queridos amigos hoy es 6 de enero día de reyes un día con mucho frío pero la familia rodríguez de mcdonald's en west heaven no les importa porque siempre están dando regalos a todos los niños ya estamos casi a media jornada los niños siguen llegando telemundo que tiene aquí también su espacio está repartiendo otros regalos para los niños vamos a ver qué pasa esta noche y si quieren ustedes conocer a los tres reyes magos pues acompáñennos debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya a margen le vamos a regalar la bicicleta y a ricardo le vamos a regalar una patineta y gracias por participar en el concurso de telemundo como ven señores la alegría es evidente y la cara de los niños está llena llena de sonrisas por los grandes regalos que están recibiendo hoy yo me voy ahora con luís revilla que está afuera exteriores para ver qué nos dice la gente que todavía sigue esperando y haciendo fila vamos luís amigos como pueden ver esta fila está enorme la gente sigue llegando para que reciban sus regalos el día de hoy sigue llegando mucha gente con sus familias a ver vamos a preguntarles acá que están esperando para que les regalen esta noche hay un juguete lo que sea está bien pero un juguete está muy emocionado de venir aquí esta noche de mcdonald sí que qué tipo de regalos esperas esta noche un psp un psp y para ti un hockey rin like ice hockey no pues yo tú no puedes hacer todo este trabajo si la ayuda de ana y toda tu familia cómo se sienten al estar con niños con tus propios hijos aquí compartiendo bien alegre bien alegre que te dicen los niños esperan tus niños el día de reyes también para venir aquí la tienda y si ahorita me acaba de decir allá yo quiero que te quiero cuáles son tus palabras para la comunidad que está tan agradecida con ustedes por él por este evento que para nosotros es un placer para para dar a la comunidad como dios no ha bendecido a nosotros queremos también a bendecir a la persona deseo para la comunidad este año que sigan para adelante siga luchando y dios los bendiga a todos gracias